Yo, Solimán el Magnífico, te doy las gracias. Genizaros y artillería, el ejército otomano perfecto. Ten cuidado con esos geníferos. Son especialmente fuertes contra la caballería. Genizaros y artillería. Genizaros y artillería. Las cruzadas son historia. Tu caballería es lo único que queda. Una reliquia. Genizaros y artillería. 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 ¡Gracias! 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 Se acerca el momento de mi victoria. Puedo oír el sonido de las bombardas.